¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes ya. Estamos transmitiendo desde el mercado de Michuca, señores. Enciendo entregas de clientes seguidores que vienen el fin de semana. Y ahorita ya venían por una chuletona con mueble. Y le vamos a regalar su lámpara, señores. Ya estoy en vivo, jefe. Ay, jefe, me voy a picar la barriga, jefe. ¿Qué dices? ¿Se llevaron el gupi? Sí, vamos a ver. ¿Cuánto ve? Ya hay una quiniela allá para que se vayan. Señores, ya está rematando el Mario Betas. Ya no quiere saber nada de Betas. ¿Qué pasó? Es que no estoy ya nada más mi lámpara. ¿Qué medida? Este, 77. Oye, la piscina de allá que tenía el charlo, se ve como si tuviera una pinche cuanteadura. Pero está como... Ya la apliqué, señores, porque está hablando de Max. Vére, ahí está. Saluda, Cris. Paparazzi. Paparazzi seguro, señores. Son poquitos viéndonos, no nos vieron mucho. Sí, pero luego te van a ver. Quítame esa. Necesito que cheques allá, por favor. Ok. Porque no se siente la cuarteadura, pero se ve. Ah, pues dile a mi carnal, a ver si está ahí. Ah, pues ahí está. Tiene otra, porfas. Ya esperamos, me va a dar más un rato. Señores. ¿Quién anda? ¿Por ahí? Rodrigo. ¿Sí está cargando, jefe? Eh, no, le está haciendo algo ahí nada más el cargador. Ha de ser diferente a los voltajes, porque allá en mi cantón sí cabe, sí cabe, sí cabe, sí... Ay, hijo de la roña. Sí cabe el cargador. Ah, súper bien, gracias por eso. Tap, 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 tap. Señores, estamos para ustedes, para clientes, seguidores, en precios, en peceras, filtros, bombas. ¿Qué retinas tenemos ahí en la morenos, jefe? Aquí vamos a tener, señores, lo que son camaleones de velo, pitón bola, guéco leopardo. Ah, y posiblemente también. ¿Qué hablan, güey? Tortuga Azulcata. Hola. Hola. ¿Qué presto tu vete de las pilas? No, pues, en vuelta a tu pita. Ya oyeron, señores, ese nuevo notición. Buenas tardes, de la roña. Tenía aquí la cinta de aislar. Sí, en serio, se le imaginó el ángel. Así es, señores, ya vamos a tener animalitos para todos ustedes, a buen precio. Bien cuidaditos, bien gordos, bien gordos, marranos, no, 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 no. Súper bien. Oye, güey, trae la cinta de aislar, güey. ¿No? Sí, güey, repárate a mi equipo. ¿Qué más vamos a tener, jefe? A ver, jefe. Ah, también ajolotes, señores. Se nos viene la pecera de ajolotes aquí en Ixuca para que promocionemos lo que son el ventilador, las peceras exclusivas para ajolotes y todo lo necesario, señores. Su boleto para... Pásame dos para irte a las Armando de Baja. Dos o uno le vas a meter. Sí, sí. ¿Pagó bien? Órale. Ah, no, sí. Nada más de un. Ah, 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 tú dime. Sí, le va. No se me pásen la rosca. Ya van dos, ya voy a acabar, pero... Ah, dile que si quiere su teléfono ya lo tire. A ver, jefe, sí, anda por ahí. No, explicando las preguntas. Eso, pipipipipipipipipi. Este video se va a ocho horas. ¿Hoy? Hoy. Güey, pues si va llegando, ya son las dos. Esta la tengo. ¿Qué te va a decir, güey? Que me vea así, güey. Ay, con tres piches. Señores, ahí está. La primera pregunta es una piscera para ajolote, pero con eso más ancho que de alto. Así es, déjame, ya tengo ahí en esa pregunta. Siempre mejor más largo y ancho que alto. Camine, para que camine. Así es. Tenemos una que está en mil quinientos de ochenta, treinta, treinta, con su ventilador, su filtro, su lamparita, su piedra de río, porque recuerden que ellos no llevan grava ni arenita, llevan puro piedra grande. Y su plus, pues que es el ventilador, señores, que tiene a dieciocho grados centígrados. Garantizado aquí, bueno, acuario escalar, tiene uno de exhibición día y noche, noche y día, no se raja, para que no compren ahí los ventiladores en Amazon. Y aquí se los reparo. Dile, ¿cuándo están en Amazon, jefe? En mil trescientos. ¡Paz, mecha, Marimar! Y como son de importación, la corriente, pues no es la misma y aquí se llegan a quemar lo que pasa con estos, este... ¿Qué pasa aquí, Jaime? ¿Por qué no carga? Pues por eso, chirrión. Bueno, ok. Una de sesenta litros. Nada, eh. Es todo lo que necesita un acoloteo. Una de sesenta, pues... Ah, una de sesenta, pues te saldría en panorámica. En... Pues igual, carnal. Mil doscientos. La diferencia, pues es que... Obviamente que las panorámicas son más caras que las rectangulares. ¿El nombre de quién? Elizabeth Aida. ¿De dónde viene, jefe? En Naucalpan. Ah, aquí nada más. ¿A qué precio tiene de sus boletos? Ah, dale sus boletos, jefe, ¿no? Ah, claro. A ver, ¿cuánta? ¿Cuánta la tómbola? No, primero los boletos. Bueno, ahí estaba, la tómbola estaba, las esas. Ah, sí, sí, eh, pues. Uno como, ¿verdad? Uno jaga del otro y del otro, del otro. ¿Qué te ves? Siento que trabajo muy rápido, pero voy muy lento, güey. Los boletos. ¿Dónde están los boletos? ¿Dónde están los boletos? Ah, sí, te la tomo, la tómbola. ¿El cual? La chabela. ¿Dónde está Andréa? Eh, es que ya está fallando mi teléfono, jefe. Y para todo lo que ocupa, nada más para, a favor, ¿qué precio tiene el buen Mario? A ver. Nombre y, este... Teléfono. Teléfono, por favor, jefe. Claro. Y todo, eh, todo lo falote, ¿en qué precio tiene el buen Mario? Ah, rosa, Free Fire. Gracias Free Fire por esa rosa. Este voy, si hay ya, guármelo para checarla. Sí, gracias Free Fire, Free Fire. Comprame algo, joven. Güerito, en cuanto al pez, pues son. Eli, ¿cuánto vale esta pesera? Aquí, aquí está, ahí está. ¿Quién es? Para Fernández. Ah, para Fernández sí le va a cobrar 800. Son 10, son 10 boletos. Ah, llénese 10. ¿10? Sí, pues se llevó... Ay, 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 hasta le cambió la sonrisa, ¿viste? Se llevó pecera y mueble, ¿no, jefe? Así es, y su lámpara de... Mejor ahorita que lo diga él. Sí, le cambió el sanglán, tira. Ah, hijo, perdón, jefe. ¿Me regalas una foto? Sí, jefe. Sí. Le dijeron a Mario, no a mí, señores. Yo soy un cerro a la izquierda. Ah, sí, jefe, perdón, jefe. Ahí está, miren. Así es. Y acabé de volar, jefe. Órale. Ay, bueno, ¿cuánto anda un pescozón? Ja, 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 ya te contestó. Vamos a ir viendo súper bien. Ahorita volteamos allá afuera. ¿Cómo vamos a hacer la entrega de la lámpara y la entrega de los boletos? Chucu, 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 chucu. Vamos poniendo... Perdón, hermano. ¿Cómo lograr... Liz de Luna con control de la lámpara? A ver, ¿cómo... ¿Cuál es? ¿Cómo lograr luz de luna con control a una lámpara? No le entendí, jefe. ¿Qué lámpara tiene? ¿Quiere una lámpara? O, este, luz de luna. Híjoles. Tenemos un gran problema, señores. ¿No le entendí ahí luz de luna? Por favor, ¿cuántos andan un pescozón? Ah, ya te lo dijo. Es cómo lograr... ¿Cómo lograr luz de luna con control de la lámpara? Control... Lo que pasa es que la luz de la luna te lo da la luz azul, jefe. Es la luz de luna, la tínica 03. Para empezar, ¿qué lámpara tienes? Jefe, ahora sí me la aplicaron. ¿Con qué, jefe? Mira. ¿Y qué punta es? Punta plana, jefe. ¿Qué estás ahí? Pedimos todas, wey. Modo cómodo. ¿Ok? Preguntas. Chucto, pícanle, señores. Estos días están ahí. Vamos a ver quién están. Está Alexis Trepe, Ponce. Arturo Aztecas. Ah, muy bien. Liz Flores. Buenos días, Liz Flores. Buenas tardes, más bien. Jonathan, Arturo Ruiz, Roberto Morales. Wolfru, Soul, 5, Axel, User, 47. Muchas gracias. Y ahorita salimos allá afuera. Vamos a conectarlo aquí, señores. Chucu, 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 chucu. Órale. Con la lámpara RGB, ¿cómo se logra la luz de luna? Ah, pues con la azulita, jefe. ¿Qué es esta? Esa es la luz de luna, jefe. Es esta. Bueno, es que ahí no se ve, pero es fluorescente. Pero es la luz de luna, luz de día. Para plantas, unas cinco horas. La púrpura, que era la hidrolux, que era antes. Que era entre moradita, pues es esta. Ya con el controlito, pues aquí está el color azul. Va, 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 va. Ahí está. Ya, jefe. ¡Ay, hijo de la roña! Pues miren, ahí está el joven. ¿De dónde viene, joven? Naucalpan. Naucalpan, ya llevó sus boletos. Otra los va a llenar. Ya los llenó, más bien. ¿Y sí sabe cuándo, para cuándo es la rifa? Para el día del papá, jefe. Va a ser en un en vivo. Y ahí van a estar, este, sacando los boletitos. Esta vez quedó igual por allá. La pecera ganadora, por donde vive usted. Y ya, este, su lamparita, pues aquí está, miren. ¡Órale! Ahí está. ¡Caracho! Esta fue de regalo. De regalo. ¿Sí le gustó? Luz de luna, para plantas, púrpura. No, tiene mucha chamba, jefe. Sí, para moverle. ¡Órale, pues! Su controlito de una vez. ¿Ya quedó, jefe? Ya, jefe. ¡Ay, chulada, eh! Chulada, nomás que dile el detallito, por favor. Ah, que pidió de planos y tiene esa de cruz, se pasa. Entonces, ¿se lo pone? Ok. ¿Usted sí tiene desarmador? Sí. Yo también, pero no tengo de cruz. Ok. Vale, vale. Muchas gracias. Y... Preguntas. Tap, 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 tap. Cinco mensajes. A ver. Ok. En cuanto me saldría la pecera ya con todo, ya solo para meter el ajolote. En 1500, la pecera, la grava de río, sus piedras para que se escondan, tres plantitas acuáticas, su lamparita, su ventilador, que es importante. Recuerden que deben estar a 16 grados centígrados, puro ventilador, está... Bueno, véanlos en los videos anteriores ahí en YouTube, cómo son los ventiladores. Y esos están en 6.80, señores. Ahí viene todo el paquete. Vale, vale. ¿Cuánto saldría? Ok. La planta cola de zorro también, en cinta lámpara. Así es, señor. Tiene que ser pronto así. Pero ya serían bajos requerimientos. Pero crece, esa crece. Hasta en la sombra, dice... No, en el acuario oso maduro, hasta... Hasta debajo del lavadero crece esa pinche platita. Entonces, una lamparita básica, súper bien. Vendes... ¿Dónde está la... ¿Dónde está Álvaro para porar con tarjeta, porfa? Mario. ¿Qué son surcatas, güey? ¿Sulcata? Sí. ¿Tortugas? ¿Cuánto cuestan? ¿Tortugas, este... ¿Grías? Más o menos unos... A ver... ...pesitos. Señores y señoras, millones y millonas. Esto ya nada más sería ponerlo, ¿no? Más o menos surcatas, ¿sí? ¿Haces envíos a dónde? ¿A dónde, Indy? Muchas gracias. ¿A dónde te ubicas? Cuéntanos. Sí, ya está todo. Ok. Cuéntanos, Indy, ¿dónde te ubicas, por favor? Despedite, Mario, del jefe. Jefe, fuéjese. Disfrute de su acuario. Gracias. Y cuida sus peces. Gracias. Órale. Necesito que me hagas para que le eches al... ¿Cuánto le va a salir el video? Dice, por ahí... No hace falta una luz aquí, jefe. Dice, ¿por qué ya no hiciste transmisiones en tianguis? Dice... El tianguis ya no hice... ¿Puedo tener seis betas hembras en un acuario? Sí, sí, puedes tener. Entonces, ¿cuánto? ¿Por qué tienes pintada tu...? ¿Qué le pasó a tu pantalla, jefe? Estamos todos curados, ¿eh? ¿Por qué no le leo bien? ¿La pintaste o qué? No, así se fue haciendo ya. Voy a cambiar el teléfono. ¡Hijo de la que pasó! ¡Hijo de la que pasó! Tú que puedes callar tu teléfono, tú que estás bien jodido. ¡Hijo de la roña! ¿En cuánto sale una sucata? Ya te dije, más o menos unos dos mil pesitos. ¿Cómo ya te dije? Se dio muy golpeado, jefe. Más o menos dos mil, dos mil doscientos. Nada más dime dónde te ubicas. Porque me comentabas que se hacía envíos, ¿no? Este, ¿cómo te llamas? Ya con envío te saldría en... Digo, dos mil doscientos ya con envío te saldría en... Dos mil doscientos ya con envío te saldría en... Dos mil doscientos. Dos mil doscientos más seiscientos. Son dos mil doscientos te quedaría. ¿En cuánto una pecera de ciento cincuenta litros en seis milímetros? ¿Ciento cincuenta litros en seis milímetros en cuánto? ¿En cuánto sale la vetera de la más...? Dos mil doscientos cincuenta litros en seis milímetros en cuánto? Dos mil doscientos. ¿En cuánto sale la vetera de la más...? Se nos fueron todos, se nos fueron todos porque no había internet. Me había hecho... Dale, di. Ahí está. este lo vas a desinvertir vas a lavar tu tercera con pura agua vas a llevar tu tercera con pura agua vas a llevar tu tercera con pura agua vas a llenar las dos velas a balcón para escuchar 20 cada una o 3 en 10 usted te la mandaría a hacer su señal está mal ya regresó la señal no señores estaba perdiendo la señal si jefe perdón es que estábamos conectados al wifi digo a los datos y no al wifi señores ya estamos aquí de regreso piquenle por ahí a la pantalla señores piquenle a la pantallita vamos con Tokio ¿tienes otra cristal para colocarle con un cristalito y es lo que te manda a sentir trae el blanco en el día azul en la noche para plantas les de color a las plantas el amarillo el blanco eso va colocado en nada más que es lo que te manda a sentir ¿cuándo dijo? si la hijita se la pones porque no tengo el armador esa la lleva lleva a la batería donde te corta tu azul tu antiguo la batería ¿cuándo dijo? 3.50 y le da su letra ¿eh? el día del papá ¿qué le va a poner? eso Andrés ahí ¿no? ¿Andrés se llama? sí Andrés son los dos Andreses eso evidente ¿de dónde vienes jefe? de Tepozotlán ¿cuándo? de Tepozotlán ¿dónde quedó la no me acuerdo ¿tú le hablaste wey? creo que sí ¿eh? sí a ver te los paso para acá jefe porque están muy pinches este a ver hijos de la roña ¿qué les pasa? no es cierto buenas tardes hacen envíos de plantas a Toluca precio hacen envíos de plantas mira si hacemos envíos pero pues la cajita la más chiquita te sale en 400 y si vas a pedir unos 100 de plantas pues no te va a convenir ¿verdad? pero sí igual más o menos para que vayamos aprendiendo todos muy buena pregunta eso es como para mayoristas para que pidan unos 800 de plantas y 400 de envío pues ya les conviene ¿no? va 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 hacen envíos a Toluca 86 44 6 viéndonos que paso picho Mario ay wey salud salud es este estornudo de 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 no vea no seas mi amor no es cierto no manches tienes bacterias de sobre no ahora si no para ir a traer no este no voy a traer ¿no? voy con mi hermana Sarita jefa le iban a poner una lámpara pero le vamos a poner dos porque ya ven que está en espera ya ven ya ven jefes picho Mario siento que trabajo rápido pero me ves lento el albarito parece que tiene ocho manos ocho manos pero izquierdas izquierdas y derechas se trabo si ching ¿a poco tenía nada más este datos? datos jefe te pasas de lanzar yo no encontraba lugar en el picho estacionamiento ya me daba dos vueltas ¿sí? sí así es esto el estacionamiento de Michuca si me tardé en llegar ¿no? sí como media hora media hora señores y aquí la gente ya esperándonos ya está jefe échelos a la super tómbola toto tómbola que la vida es una tómbola toto tómbola ¿me regalas una foto? dale vale ay pinche que ves todo pero con mi puñetito ya ya yo me tomo una con él va es que sin él no soy nada ¿tú vas? va va cómate aquí sí un tacataca mínimo Mario tacataca 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 eso caramba cóbrale la foto jefe tres cincuenta jajajajajajajajajajaja hijos de la roya por eso me ciente cincuenta jefe no tengo cambio jefe voy a comer va 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 bueno no cheque luz recomiendas azulita como si fuera la luz de luna de la luz blanca unas 4 horas porque como es muy potente y le dejas todo el día a la blanca empiezan a salir manchas cafeses entonces ya en la tarde la rosita que es la azul y la roja es como la púrpura aquí está ajolotes, cuáles, ok, no hay preguntas sí jefe, 50 jefe vale, vale, pues muchas gracias nos vemos jefe puro 10 jefe si, si no ya no le compren nada de peso ni nada ¿tienes una bolsa? este sí, de a 5 pesos o de a 4 una bolsa pila es que ya están por vida las bolsas por este ya te multan Mario Mario ¿sí? ya te multan wey eso ya está penado para los peces ah, pues de esas sí pero de las de hace ya no ah, wey, está haciendo que está chivistico la de la roja está bien estresado otra lámpara sin clavijas señores está toda vergüenza la de la roja No se pasen ¿Te ensayunas, jefe? Sí, ensayunas, jefe ¿Te ensayunas, jefe? Molito con pollito Ah, jefe, jefe, espérase, jefe Ah, la papada, así suda, eh Señoras Y señores Álvaro, ya te mandé mi pregunta A ver A ver esa pregunta Un A ver quién es tú No te pelo Doc Mendoza A ver cuál es la pregunta Ya está, desapareciste, Álvaro Esa es la gorrita A ver Veter a precio de las más baratas A la que tengo Sacan en los videos Ah, de las de acrílico, jefe Las de acrílico Las de 10 compartimientos Está en 2500 Con back zoom Y todo el material filtrante Y Pues de cristal te saldría En 1800 Pero sí hay mucha diferencia O este Te podemos hacer una de 5 De unos mil pesos Ahora sí que los que necesites Bajo tu presupuesto, jefe Vale, vale Mi buen FON Mendoza ¿Qué es esto? Este vaso de nuestro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde? ¿Cuáles quieres? ¿Normales? Sí, güey ¿Tú? No, yo no voy a someterlo, es una agüita Ténganse para que cambies ¿Qué le traigo? ¿Un nuevo mineral de aquí? ¿En la tiendita de aquí? ¿Qué más? Ya, lo que tú quieras Bájate Que vean como melusco, aquí el picho Mario no paga ni la renta ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¡Ival que el mudo! ¡Ival que el mudo! Ok, Mario, Álvaro, ya te mandé Así es mi buen... Ya, ya, ya está Ya que los muchachos... ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! Están cargando La vamos a probar Porque va dentro la muchacha Y quiere que le eche... Ahí la echa... Ahí, échale el agua Estamos probando peceras Porque se van desde lejos Y si no hay garantía Bueno, si hay garantía de fugas Roturas no, señores Ni las lámparas No hay garantía ¡Ah! ¡Ya la quiero bañar! ¡No, ya la estás bañando! ¡Me bañé hoy! Así es, porque luego las mojan Las azotan Les dan un toque Un shock térmico Y pues... Llegan y no funcionó Entonces todo se les da probado Todo se les da probado Así sea Los filtros, calentadores Todo ¡Vale! ¡Vale! ¡Alvarito! ¡Eh! ¡Preguntas! Apenas estoy armando Un estaque para COIS ¡Ah! ¡Híjoles! ¡Súper presupuesto ahí! ¡Y! ¡Ya cabelo! ¡Ya! ¡Ah! ¡No se, este es un desarmador plano! ¡80 pesos! Tengo este de cruz ¡Puesame su traquito! Pero ahora las pinches abijas Me las dieron con Plano Entonces No estábamos preparados Pero ¡Ese no puede ocurrir, señores! vamos a hacer un desarmador órale así sí lo puedo hacer haciendo un desarmador órale ayer te vi Alvarito super bien jefe que bueno que se vino a dar la vuelta hice mi desarmador y este que te parecieron las instalaciones jefe miren mi desarmador ahí está apenas está haciendo mi cois ah ok super bien a ver si me van a soltitos ayer te vi muchas gracias SL Hater ayer te vi super bien manejas cois si aquí el buen escalar te da precio de mayoreo y puedes venir a escogerlas y muy buenos cois me refiero a los carpas cois y pues le puedes también apartar o en la semana llegan unas dos veces por semana y te puedo apartar unas chuletonas ahí que digas ay joder la roña estas no las consigues más que en pet bomb ah no es cierto jajaja bien caras le colocas un miderecito a la muchacha en lo que me trae la tapa ¿no? ok si haces envíos envíos ya están ok haces envíos si hacemos envíos en peces en OVM en accesorios en DHL y estafeta y en peceras por autobuses platino titanio o los autobuses que vengan a la ciudad de México por Payuca aquí se paran a la ciudad de México y aquí los ahí en Peña y Peña y ahí les hacemos el envío de peceras es más cordial que lleguen porque como las metemos abajo del autobús y el autobús se va directo para allá ya nos escalas hasta jefe mira jefe mira jefe ajaja super bien jefe mira ya contra el desarmador jefe ahí está ahí está ahí está ya acá a la izquierda ya antes de llegar a la izquierda antes mire jefa ah ya quedó mire excelente mire blanca en el día perdón güerita azul roja la azul así es que simula la luz de luna su controlito y me regalo un saludo hola no me explico barba está ahí barba hola barba quítale la barba compren 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 hasta donde se va la pecera hasta coxpa bien lejos ya le vienen sus boletos jefe ya jefe todo aquí venimos por lo mejor siempre entonces Mario del carro que se la lleves al carro no le de palchesco porque se malacostumbra no lo tenemos que hay que llevarle la base también y para plegarla aquí los dos jefe se la cierro bien empáquesele ahí jefe sale jefe por eso este el zoom de abajo ajá el 300 litros pues sería una de 150-200 litros les saldría en 4000 la pecera sus divisiones la bomba de subida de 2000 litros de agua por hora la tubería y el overflow para bajar el agua y todo el material filtrante como los que están acá atrás de los pecerotas estos meros son los profesionales si porque si le metemos una pecera pequeñita como esta cuando se vaya la luz se va a caer se cae y entonces se quema la bomba va a hacer más gasto entonces pero que bueno que viene a presupuestar para que si para ir viendo ahorita tengo una chiquita pues tengo una cascada no hay tanto problema yo tengo como 3 peces contando este ajíjoles y le va metiendo más si pues poco a poquito estamos a darnos otra vez el hobby ah que bueno que bueno de poco a poquito si ahí estamos en youtube como acuario si si lo sigo ah si si lo sigo saluda la bandera saluda un saludo mucho gusto mario te hablan te siguen a los dos también a los dos apenas fui a comprarle al de allá de morelos eso con quien viene mam con quien viene con mi pareja esta ahí atrás como se llama jacel jacel ya saliste los huevos todos estamos dando una vuelta para ver lo del zoom a ver después jefe gracias gusto hasta luego gracias si jefe si no tarjeta no verdad pura transferencia transferencia si tiene es que esta por rampa ap bota se la armamos o bájala para que yo la descombre mira vamos a bajar esta ¿no jefe? ¿cuál? esta 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 ahora va a bajar aquí porque la descombre la jefa ahí está un minuto y nosotros a champia ya está la bombeta miren o si quieren le doy esta rampita también que está muy bonita porque ahí está el mario si aquí está el mario ahora sí me razoné señores pero se la sé yo nos gustaría ver la repetición de la muchacha con barba jajajaja crece viéndonos súper bien píquenes señores 2200 esta ahorita de abajo en 2000 con todo y lámpara órale todo y troncos musgos sustrato así se va a salir tu lámpara viene con 16 colores desde que amanece anochece luz de luna de 80 centímetros con toda y lámpara de regalo 40 40 ah muchas gracias en el mercado de Michuca así es este hace envíos hater ah en el mercado de Michuca que bien creía que harías live así es hice live mi buen este fof mendoza servíos bienvenido ya estás por aquí te mando un saludote y felices reyes el mario está despachando aunque es seguidor un saludito caro que sí una pistola de 120 litros es esta 77 30 50 de alto en 6 milímetros marco de plástico en 850 jefe 10 milímetros 10 milímetros 10 milímetros este pues ya está digamos el mueble que más dijo la jefa el mueble el este envuélvela con el playo jefe se está mojando este jefe hay que conseguir un cable necesito las manijas las manijas ah las manijas del mueble de allá las manijas vas a traer de su corazón si tienes por favor lo traes las de su corazón no 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 es que son personalizadas esta es de acá esta es de acá no 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 una grande y una chica de 120 litros vamos a llevárselas en lo que a ver si buscó una bajada de mani vámonos ya vale jefe, vale, 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 vale la pecera fíjate, no hay nada más en estas una grande y una chica super bien 0, entonces 7 viéndonos, super bien a ver, mando un saludito a servicio técnico, saludos bro, en cuanto sale una pecera de 120 litros en 8.50 77, 30, 50 de alto, una pecera de 432, cuánto cuesta, disculpe, de 400 litros saldría en 4.500 en cristal de 10, marco de aluminio, cilco negro, transparente, doble sellado, vale, vale vale, vale Este es el desarmador plano y señores vamos a ir transmitiendo cada media hora ahorita cuantos llevamos 42 minutos son buenos finalizar ahora, nos vemos más al ratito cada media hora, ahorita cuantos llevamos 42 minutos son buenos finalizar ahora nos vemos más al ratito